Muchas gracias por su sintonía en este martes por la noche. ¿Listos para más acción de la segunda ronda de post-temporada del fútbol escolar? Maestro, las jugadas por favor. Comenzamos en la ciudad de Edinburgh y el compromiso entre Sherryland y Corpus Christi Veterans. Iniciamos en el primer tiempo. Juan Treviño nos regala este servicio y el cabezazo de Kevin Cepeda para abrir el marcador a favor de los Rattlers. Más tarde, Treviño, este jovencito, se unió a la fiesta con un remate de cabeza para el segundo tanto del partido. Después, Luis Tellez filtra este pase a los pies de Alán Guerrero, quien define con el botín derecho. Así de apretado rodó el balón, pero entró al fondo de la retresa a cero Rattlers. Pasemos al segundo tiempo. Iker Urrieta con el centro y luego el remate cortesía de Edward Morales para el gol. Como que esto ya estaba apestando a una goleada, damas y caballeros. Y para poner la cereza en el pastel, Alán Guerrero aparece de nuevo, guardando el esférico al fondo de la portería de los Eagles. Sherryland avanza a la tercera ronda ganando 5 a 0. A continuación, el profe de los Rattlers, Jorge Guerra. Muy agradecidos con Dios, porque es algo que hemos trabajado y gracias a Dios se nos ha dado. No ha sido fácil, empezamos distrito un poco flojos, la pretemporada también, pero creo que ahorita estamos cerrando fuerte, que es cuando más cuentan. Gracias. Gracias. Gracias.